Dios es bueno y para siempre su misericordia amor. Mire lo que nos dice la palabra, leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que esté esperando a Cristo y a esos amigos y amigas que todavía no han tenido un encuentro con Él. Él está aquí con los brazos abiertos. Cristo te ama y te quiere recibir. Aleluya, te quiere recibir con todo el amor. Leemos la palabra. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, hablando Jesús, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra que habiendo dicho esto. Habiendo dicho esto, fue recibido alzado al cielo y dice la palabra aquí que viéndolo, viéndolos ellos. Fue alzado y lo recibió una nube. Escuche esto. Esta es la base de este de este tema. Los efectos del mensaje. Cristo viene ahorita da una introducción, un mensaje muy famoso, muy escuchado. En este tiempo quizás ha mermado un poco, pero Dios que fiel lo trae como un mensaje activo, como un mensaje fresco. Aleluya y que pronto se cumplirá esta palabra o gloria a Dios. Siento la fuerza de la palabra mientras voy diciéndole esto. Y dice la palabra y que Jesús, habiéndole dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Esta es la ascensión de Cristo en el libro de los hechos, capítulo uno. Usted lo puede buscar. Versículo seis en adelante. He aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles se le aparecieron y se pusieron frente a los discípulos. Mientras Jesús era llevado en una nube arriba hacia el cielo. Los cuales también le dijeron a esos discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Dios mío, oh gloria a Dios. Aleluya, mi alma te adora. Como le habéis visto y como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo, dando confirmación la palabra que Cristo viene. Cristo viene. No es un mensaje del pasado. No es un mensaje del olvido. No es un cuento de hadas. No es un cuento del ayer. No es un refrán de los siervos de Dios. Es un mensaje bíblico. Es un mensaje centrado en la palabra de Dios y en la escritura. Y tiene unos efectos. Cuando se predica, el mensaje de Cristo viene. Y es unos efectos que va a tener cuando yo vaya predicando. Di esta porción de la escritura como base y los va a tener ahora en nosotros. Y nos tenemos que escudriñar. Y examinar si verdaderamente nosotros estamos creyendo que Cristo viene. Este mensaje es para que nosotros nos podamos escudriñar y podamos verdaderamente autoevaluarnos y de saber si verdaderamente estamos creyendo que Él viene. Esto se puso exquisito en esta hora. Esto se puso bueno en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es el Dios Todopoderoso. A su nombre damos toda gloria y toda honra por siempre. Por los siglos de los siglos. Digno eres, Señor, de recibir la gloria. Primer efecto que tiene el mensaje de Cristo viene. Vamos al libro de Mateo. Primer efecto. Escuche esto bien y tome nota. Si usted tiene una libreta, si usted tiene una libreta, tome nota o después guarde el video, grábelo y compártaselo a sus familiares. Compártalo en su iglesia y tome nota de esto que yo le voy a estar hablando. Primer efecto del mensaje de Cristo viene. Por aquí se lo voy a dar ahora para que usted lo tenga. Primer efecto del mensaje de Cristo viene. Gloria al nombre de Jesús. Primer efecto de ese mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Mira el primer efecto del mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a comenzó a predicar y mire lo primero que Jesús dijo. Primer punto de los efectos del mensaje de Cristo viene que tenemos que evaluarnos y tenemos que considerar. Cuando dice la palabra desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y dice la palabra que más adelante dice la palabra andando. Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón llamado Pedro a Andrés su hermano que echaba la red en el mal porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré que se hay percadores de hombres. Aleluya, por lo tanto, el primer punto que produce y el efecto que tiene el mensaje de decir Cristo viene. No, no es un mensaje que es un mensaje que tiene que producir el primer punto arrepentimiento, porque fue lo primero que el maestro dijo cuando empezó a predicar y cuando comenzó su ministerio arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y vamos ahora a gozarnos. No se mueva de ahí de la sintonía que estoy seguro que esta palabra nos ha de bendecir de una forma muy especial y miren lo que significa arrepentimiento. Vamos a buscarlo porque tenemos que darle significado a la palabra arrepentimiento. Miren lo que significa arrepentimiento. Vamos a buscarlo por aquí rápidamente. Aleluya, así que evalúese, evaluémonos a través de esta palabra y visualicémonos dónde estoy yo, dónde estoy yo. Estoy viviendo una vida que está dando frutos dignos de arrepentimiento y bueno, vamos a seguir entrando. Son tres puntos que voy a tocar, que debemos anotarlo. La palabra arrepentimiento en el griego quiere decir metanomeo. Pensar de manera diferente o posteriormente. Es decir, reconsiderar, arrepentirse, indicando un cambio de lugar o de condición. Dice la palabra cambiar de idea, ceder, sugiriendo el sentimiento de arrepentimiento y tristeza. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en un arrepentimiento, estamos cambiando de idea. Hay un cambio en la mente. Estamos cambiando de parecer. Cedemos. Mire que me encanta este punto. Cuando yo me arrepiento, yo estoy cediendo. Yo estoy cediendo y estoy diciendo, yo sé que yo necesito el perdón de Dios. Yo sé que yo necesito la misericordia de Dios. Yo sé que yo necesito que la mano de Dios me socorra. Oh, gloria a Dios. Y cuando uno está predicando el mensaje de Cristo viene, esto no es un eslogan. Esto no es un cuento del ayer. El mensaje de Cristo viene, produce arrepentimiento en nuestra vida. Porque fue lo primero que Cristo dijo, arrepentíos y convertíos. Por lo tanto, el arrepentimiento me va a llevar a una conversión. Si yo me arrepentí de corazón delante del Señor, mi vida va a comenzar a dar unos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Los frutos dignos de arrepentimiento es que comienzo a vivir una vida de fe. Los frutos dignos de arrepentimiento es que comienzo a darle la gloria a Dios. Los frutos dignos de arrepentimiento es que comienzo a glorificar el nombre de Cristo en mi vida. Los frutos dignos de arrepentimiento es que ya no camino como caminaba antes. Ya no recurro a los lugares que recurría antes. Ya ahora antes iba para la discoteca. Ahora voy para la iglesia. Antes me iba para la barra. Ahora voy a la casa del hermano al culto de evangelismo. Antes no no me importaba a nadie. Ahora tengo interés por las personas. Antes no amaba quizás de una manera expresiva. Ahora expreso amor hacia el prójimo. Ahora expreso compasión hacia el prójimo porque me arrepentí de mi forma pasada de vivir para vivir una vida nueva conforme al diseño de Dios. Por lo tanto, arrepentirse es cambiar de opinión, cambiar de idea. Antes quizás me daban lo mismo las cosas de Dios y no me importaban. Ahora me interesa. Me interesa la palabra de Dios. Ahora me importa la palabra de Dios. Ahora mi prioridad es obedecer a Dios. Ahora mi pasión es seguir a Cristo. ¿Ves cómo la palabra arrepentimiento tiene un significado? Y el mensaje Cristo viene, tiene que producir este efecto. Si no tiene ese efecto en su vida, tiene que examinarse y tiene que hoy decirle, Padre, me arrepiento. Padre, hoy yo vuelvo al primer amor. Padre, hoy yo vuelvo a dar frutos dignos de arrepentimiento. Me había secado. Me había olvidado de lo que tú habías hecho por mí. Me había olvidado de que tú me perdonaste cuando la primera vez me recibiste y me arrepentí de mis pecados. Me había alejado de ti. Me había abandonado. Ya no estaba buscándote como antes. Ya no oraba como antes. Ya me daba lo mismo ir al culto de oración. Ya me daba lo mismo hablarle a otro que no hablarle. La palabra arrepentimiento me lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el mensaje Cristo viene, tiene que producir estos frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje Cristo viene, tiene que producir estos frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pensar de manera posteriormente diferente, de manera diferente, reconsiderar, reconsiderar, sentir remordimiento. No es otra cosa, no es otra cosa que pedir perdón. Sentir remordimiento es saber que lo que estábamos haciendo antes le dolía al Señor en su corazón. Sentir remordimiento es saber y tener dolor cuando pecamos. Y no tan solo eso, porque sí, hay mucha gente que puede pensar, y yo le quiero aclarar este punto. Podemos pensar que porque estamos en Cristo ya no necesitamos arrepentirnos. Eso es un error muy grave. Eso es un error muy grave. El pensar que porque ahora estoy en Cristo, oh ya, ahora soy el nene lindo, ya yo no necesito arrepentirme, no. Ahora es que cuando más yo necesito ir a la presencia de Dios y decirle, Padre límpiame, Padre perdóname, Padre santifícame, Padre necesito de ti, Padre me arrepiento, Señor amado, cámbiame, transfórmame. Ahora estando en Cristo es cuando más necesitamos buscar de Dios. Ahora es cuando estamos en Cristo, es cuando necesitamos más vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es una acción de un minuto, ni de diez, ni de una hora. El arrepentimiento es una acción que nos durará y nos acompañará toda la vida, porque estamos en un cuerpo carnal, estamos en un cuerpo humano. Y este cuerpo humano está continuamente expuesto al pecado. Estamos expuestos a pecar, estamos expuestos a fallarle a Dios. Por eso el mensaje de Cristo viene, lo primero que yo tengo que hacer cuando lo escuche es decirle, Padre, perdóname, Padre, te necesito, Padre, por favor, no me abandones, Padre, por favor, ayúdame, socórreme, porque sin ti me muero. Cuando escuchas el mensaje de Cristo viene, ¿qué produce en tu vida? ¿Qué produce en tu vida el mensaje de Cristo viene? Habrá una vida que diga, hoy yo quiero a Cristo. Mira lo que dijo Juan el Bautista. Oh, gloria a Dios en el libro de Juan. Yo se lo voy a buscar por aquí. Esto está bueno, exquisito y se va a poner mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, Padre mío. Sí, Dios amado, oramos por cada vida que pone una petición de oración, Padre, que tu gracia, Dios mío, se manifieste sobre la vida de Ramona Magali en el nombre de Jesús. Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de Patricia Lemes allá en Uruguay. De favor, Fabiola Trujillo. Oh, poderoso eres, Padre, que tu gracia se manifieste sobre cada vida. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Bendito eres por siempre. Gloria al nombre de Jesús. Precioso el Señor para siempre. Gloria a Dios. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. Aleluya. Y lo necesito. Qué lindo es el Señor. Mire lo que dice. La predicación de Juan el Bautista. Mire lo que Juan el Bautista. El que vino a prepararle el camino al Señor. Aquel que dice la palabra. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor y haced sendas justas. Directas y sendas rectas para nuestros pies. Entonces Juan el Bautista estaba predicando en aquellos días y diciendo, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabras y tenía encinto. Y dice más adelante, dice la palabra. Y al ver el Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis dentro de vosotros mismos. Como Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por lo tanto, cuando escucho el mensaje de Cristo viene, el primer efecto que tiene ese mensaje o gloria a Dios en nuestras vidas es el arrepentimiento. La palabra de Dios, la palabra de Dios, el mensaje que vino del cielo, el primer efecto que tiene en nuestras vidas es arrepentimiento. Yo no puedo vivir una vida como si nada. Yo no puedo vivir una vida diciendo, no, peco hoy y no me arrepiento. Peco mañana y me da lo mismo. Me olvidé de Dios por diez meses y no oro ni busco a Dios y me da lo mismo. Arrepintámonos, arrepintámonos. Si hemos abandonado el primer amor, arrepiéntete que Cristo viene. Arrepintámonos que Cristo viene. Si has pecado, has ofendido a alguien. Ve, reconcíliate con él para que el Padre te perdone. Porque si no te reconcilias con él, el Padre tampoco te perdonará. Perdonad vuestras ofensas para que el Padre también os perdone a nosotros. Y el perdón, y cuando yo pido perdón, es un fruto digno de que me arrepentí. Cuando yo también soy compasivo con los demás, es un fruto digno de que verdaderamente la vida de Cristo ha comenzado a manifestarse en mi vida. Evaluémonos. Te arrepentiste, me arrepentí yo de corazón. Cuando escucho el mensaje de Cristo viene, ¿qué viene a mi corazón? No, hoy yo me arrepiento, porque lo escucho una vez. Aleluya. Hoy yo me arrepiento, gloria a Dios. Porque estoy escuchando que Cristo viene. Él viene. Lo leímos, varones galileos. ¿Por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús que se ha ido y que ha sido tomado en la nube, así como le habéis visto ir, vendrá de nuevo. El arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer punto que el Señor quiere que nosotros consideremos en esta tarde, en esta tarde noche. ¿Cómo está tu vida? ¿Necesitas arrepentimiento? ¿Te has alejado de Dios? ¿Has dejado el primer amor? La palabra dice en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas a la iglesia, por cuanto has dejado el primer amor, ve, mira de donde has caído y arrepiéntete, porque si no vendré a ti y tomaré tu candelero de su lugar y lo quitaré si no tuvieses arrepentido. El arrepentimiento no es sinónimo de vergüenza. El arrepentimiento no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario, el arrepentimiento es sinónimo de valentía. El arrepentimiento es sinónimo de inteligencia, porque Cristo dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la bendición se ha acercado, el poder se ha acercado, la gloria se ha acercado, la manifestación se ha acercado. Tu sanidad se ha acercado, tu salvación se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos está cerca de manifestarse con todo esplendor, porque pronto el rey viene. Ahí está Ramón Amagali dice, yo me arrepiento, ahí está la vida. Sencillo, hágalo con sencillez, no se resistan, no nos resistamos al mensaje de Dios. Y qué lindo que ese reino de los cielos se está acercando y hoy se acerca a tu vida. El reino de los cielos es tipo de bendición, el reino de los cielos, la frase, el reino de los cielos se ha acercado, es tipo de sanidad, es tipo de bendición, es tipo de provisión, es tipo de restauración, es tipo de consolación, es tipo de gloria de Dios. Habrá alguien que quiera ver la gloria de Dios, habrá alguien que quiera ver la manifestación de Dios sobre su vida, habrá alguien que en esta tarde noche quiera decirle, Padre, yo necesito que tu reino se acerque a mí. Dios mío, la oración del Padre Nuestro era, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dando a entender que venga tu reino, que venga tu poder a mi vida, que venga la bendición del cielo sobre mi vida. Ahora, habrá alguien que quiera la bendición del cielo, oh gloria a Dios, que venga la bendición del cielo. Y la palabra dice, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y otro de los beneficios del arrepentimiento es que nos lleva a vivir una vida de santidad, es que nos lleva a vivir una vida, por ahí venimos, por ahí venimos, es que nos lleva a vivir una vida dedicada al Señor, una vida enfocada en Él, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando estoy arrepentido de corazón de mi vida pasada, yo comienzo a producir frutos dignos, comienzo a dedicarme al Señor, comienzo a buscarle a Él, comienzo a vivir una vida diferente de acuerdo a la palabra del Señor. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo estás en tu casa? Ahí está. Yo sí me arrepiento, Madeline. Otra vida más que dice, yo me arrepiento. A Dios damos la gloria. Ya en unos minutitos estaremos haciendo esa oración de fe por cada vida que dice, yo me arrepiento y vuelvo a mi Padre. El Padre te recibe hoy, Madeline, Michelle. El Padre te recibe, Ramona Magali. Oh, gloria a Dios, siente el abrazo del Padre que te recibe. Sientan el abrazo del Padre ahí que te recibe. A todo aquel que de corazón dice, yo me arrepiento. Sientamos el abrazo del Padre que nos atrapa y me dice, eres mío. Yo estoy contigo. El Padre ve con agrado cuando nos arrepentimos. El Padre ve como olor fragante la acción del arrepentimiento. El Padre ve como un incienso sube la palabra, sube esa acción al Padre como un incienso agradable. Y el Padre se alegra porque dice la palabra que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y ese escenario del que habla la palabra gozo delante de los ángeles de Dios, el que está delante de los ángeles de Dios es el Padre, es el Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, el Padre se alegra. Mi alma te alaba. Siente una bendición especial y poderosa que abraza vida ahí. Ay, Dios mío, siente el abrazo del Padre. Siente el gozo del Padre. Siente la alegría del Padre. Cuando decimos, Padre, me arrepiento, sube una fraganza y provocamos una alegría en el Padre. Provocamos. Habrá gente aquí que quiera provocar una alegría en el corazón del Padre. Porque el Padre te va a premiar. El Padre te va a mendecir. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que él galardona. Él te va a recompensar por tu acción. Espéralo, escríbelo, garantízalo. Aunque la visión tardare, espérala porque se cumplirá. Espera la bendición de Dios. Anótalo en tu calendario. Anótalo en tu libro de notas. Porque la bendición de Dios va a llegar a tu casa. Oh, Dios mío, esto es una palabra profética para vidas ahí. Ay, papá, siento la unción profética que fluye de la palabra. Siento la unción profética de la palabra fluyendo. Oh, gloria a Dios para siempre. Oh, gloria a Dios para siempre. Habrá alguien más, habrá alguien más que diga. Yo, 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 yo voy a hacer que esta acción suba al Padre. Y el Padre se va a alegrar. Aleluya. Y ve a enviar bendición sobre tu casa. Y ve a enviar bendición. Dios mío, recibe esta palabra profética. Y ve a enviar bendición sobre los tuyos. Y ve a enviar provisión sobre los tuyos. Y te va a recompensar. Y Él te va a premiar. Y Él te va a levantar. Oh, gloria a Dios para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es santo. El primer punto, el arrepentimiento. Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. El segundo punto, por aquí voy. Esto se está encendiendo. Siento una unción profética. Oh, gloria a Dios. Porque es que cuando predicamos la palabra se desata la unción profética. Oh, gloria a Dios para siempre. Yo no sé que tú estabas esperando de Dios. Pero esta palabra te posiciona para ver lo que estás esperando de Dios. Esta palabra nos posiciona para ver la mano de Dios en nuestras vidas. Oh, qué gloria. Ay, papá, te alabo en esta mañana, en esta tarde, perdón. Te alabo en esta hora. Te alabo en esta hora. Te alabo en esta hora. Hay una unción profética. Y el que la cree, el que cree, el que está sintiendo esta unción que está fluyendo por esta palabra, se mete en el río de Dios, se mete en el movimiento de la sal y dice, recibo mi milagro, recibo mi sanidad, recibo mi restauración, recibo mi alivio. Se van los dolores en el nombre de Jesús por el poder de su palabra. Se van las dolencias, se van la diabetes, se van la alta presión, se van las células malignas y cancerosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, gloria a Dios. Se mueven las aguas sobre vida. Se mueven las aguas en los hogares. Se mueven las aguas donde quiera que tú me estés viendo. Entra el movimiento de las aguas. Oh, gloria a Dios. Segundo punto. Wow, siento en unción profética moviéndose. Poderosa. Aleluya. Esta palabra te está posicionando para ver la bendición de Dios. Esta palabra nos va a posicionar para ver la manifestación de Dios. No tan solo sobre tu vida, sino que Dios quiera alcanzar a otros sobre ti. Dios te está posicionando como un canal de evidencia de su gloria para que otros también reciban. Dios mío, es que es lo que Dios, por eso dice la palabra que pidamos a Dios. Porque Él da abundantemente y sin reproche. Cuando le pedimos a Dios de corazón, Él nos da abundantemente. El segundo punto que produce el efecto del mensaje de Cristo viene. Segundo punto de los efectos del mensaje de Cristo viene. Preparación. Preparación del mensaje de Cristo viene. Wow, esto está poderoso. La parábola de las diez vírgenes. Segundo efecto del mensaje de Cristo viene. Preparación. Mire lo que dice la palabra en la parábola de las diez vírgenes. Primer punto, arrepentimiento del mensaje. Cristo viene. Sus efectos. Arrepentimiento. Dos. Preparación. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes. Y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite consigo en sus lámparas, juntamente con sus lámparas. Dice la palabra del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y dice la palabra aquí, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes que somos vírgenes insensatas o vírgenes prudentes. Dijeron, danos de vuestro aceite. Las vírgenes insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, se descuidaron las insensatas, se fueron en el momento que él venía. Las insensatas, cuando él ya estaba cerca. Y esto es una palabra profética para este tiempo. El amado está cerca. Cristo viene, está cerca. Y en esta hora, Dios quiere que nosotros salgamos de aquí revestidos con esta palabra. Con una unción profética, revestidos. Y que volvamos, si nos hemos descuidado y si nos hemos alejado, volvamos a prepararnos como vírgenes prudentes. Porque el amado está cerca. Las insensatas se descuidaron cuando él estaba ya cerca. Cuando ya él venía, se descuidaron. Oh, gloria a Dios. No te descuides. No nos descuidemos. No perdamos de vista que Cristo viene. Aunque estén pasando turbulencias. Aunque venga tempestad. Aunque se levanten las pestes, las hambres, las guerras. No te olvides que Cristo viene. No olvidemos que Cristo viene. Él lo prometió. Y si él lo dijo, lo cumplirá. Y dice la palabra que mientras ellas iban, las insensatas, el esposo vino y las que estaban preparadas. Segundo punto. Preparación de los efectos del mensaje. Cristo viene. Te estás preparando. Este mensaje viene con amor de Dios. Viene ungido con aceite lleno del amor de Dios que va a correr por el borde. Va a bajar por nuestra cabeza. Aleluya. Y va a bajar por, como dice la palabra, va a bajar por la barba, la barba de Aarón. Dando a entender que es un aceite que se derrama por la cabeza. Y baja por toda nuestra cara. Y corre por todo nuestro cuerpo. Y esta palabra viene con la unción del santo. A ungirte. A ungirte para darte fuerzas nuevas. A ungirte para ponerte en posición como virgen prudente. Oh, gloria a Dios, siento el aceite fluyendo del cielo. Siento el aceite en esta hora. Oh, gloria a Dios, recibe el aceite. Recibe un aceite que te va a dar fuerza. Que te va a llenar de poder. Que te va a llenar y bautizar el Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús. Habrá alguien que lo está creyendo. Habrá alguien que lo está creyendo. Porque esto es para los que creen. Esto es para los que creen. El que cree dice, lo tengo, lo recibo, es mío. Y dice la palabra. Dice la palabra. Mas él respondiendo. Dijo, aquellas vírgenes insensatas. De ciertos digo que no os conozco. Velad, pues, porque el hijo del hombre. No sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Él le dijo a aquellas. Y lo dice para nosotros en este tiempo. Velad, porque ustedes no saben. El día ni la hora que el hijo del hombre ha de venir. Dejándolo como un misterio. La venida del Señor Jesucristo. Pero ahora que estamos viendo todas las señales cumplidas. Podemos decir, Cristo viene. Cristo viene. Y cómo se prepararon las vírgenes prudentes. Llenaron sus lámparas con aceite. Y tenían su reserva también llena a un lado. Las insensatas, dije, las insensatas se confiaron. Las insensatas creyeron y se durmieron y cabecearon. Y tristemente su lámpara se le apagó. Pero las prudentes eran las valientes. Las prudentes fueron las inteligentes que se prepararon al saber que el esposo ya venía y que estaba cerca. Y cuando él llamó pudieron nuevamente llenar, dando una simbología aquí la palabra de que tenían el suficiente aceite para escuchar la voz de su amado cuando regresara por ellas. ¿Te estás preparando? ¿Me estoy preparando yo para la venida de Cristo? ¿Me estoy preparando? Esto es un mensaje de reflexión. ¿Estoy preparándome yo para la venida de Cristo? ¿Cómo está tu lámpara de aceite? ¿Estás llenándote? ¿Cómo tú llenas tu lámpara de aceite? A través de la palabra. A través de la comunión con Dios. ¿Estás buscando al Señor? ¿Estoy buscando yo al Señor? ¿Tengo una relación sincera con Dios? ¿Tengo yo una relación estrecha y sincera con el Espíritu Santo? ¿Creo a lo que me dice la palabra del Señor? ¿Y estoy viviendo una vida que está dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estoy dando yo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estoy buscando al Señor de corazón? ¿O tristemente ahora que estamos, meditemos, reflexionemos? ¿Ahora que el Señor viene, te has alejado de Él? ¿Ahora cuando ya está más cerca ese día que le veremos a Él cara a cara y nos encontraremos con Él en los aires? ¿Te has olvidado del Señor? Vuelve. Volvamos. Volvamos a la intimidad con Dios. Volvamos a vivir el Evangelio en alma, cuerpo y espíritu. Volvamos a decirle al Señor, aquí estoy. Tu palabra está produciendo los frutos correctos en mi vida. Ahora, te estás preparando, nos estamos preparando. Primer punto de los efectos del mensaje de Cristo viene, arrepentimiento. Segundo punto, preparación. Las prudentes estaban preparadas. Dios te bendiga, mi hermanito Juan Diverto. Un abrazo, mi amado. Oh, gloria a Dios, la gloria es del Señor siempre. Fuego, gloria a Dios, eso es. Nos estamos preparando para el encuentro. Las prudentes, la Biblia nos da una tipología de que aquellas prudentes fueron al encuentro con su amado, con su Señor. Por lo tanto, esta palabra profética, esta parábola, gloria al nombre del Señor con una unción profética, llega a nuestras vidas como una revelación para dejarnos saber cuál debe ser nuestra postura en este tiempo final. Y prudente es una persona diligente. Prudente es una persona proactiva en aquello que sabe que tiene que hacer. Prudente es una persona que está alerta y al tanto de aquello que tiene que hacer para estar preparado. No es una persona descuidada, una persona prudente no es una persona descuidada. Una persona prudente no es una persona que le da lo mismo. Una persona prudente no es una persona que le importa poco lo que escucha. Pero el prudente que está en Cristo Jesús verdaderamente tiene una palabra de bendición. El prudente se acerca al Señor, el prudente se prepara, el prudente dice yo necesito estar listo porque mi amado viene. Por lo tanto, toma las medidas para estar preparado para el encuentro con el amado. ¿Serás tú una virgen prudente o serás una virgen insensata que se cabeceará en el momento preciso? Ahora, este es el momento preciso, este es el día aceptable. Hoy es el tiempo de prepararnos y de tomar aceite en nuestras lámparas y en nuestras reservas porque el amado viene ya. Cristo viene ya. Los efectos del mensaje. Cristo viene. Por lo tanto, preparémonos. Preparémonos buscando al Señor, leyendo su palabra. Porque esta es la palabra que me forma. Esta es la palabra que nos forma. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y a través de su palabra, Él pasa su mano y me va formando. El Espíritu Santo nos va formando, nos va capacitando. ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Has dejado de leer el libro sagrado, las sagradas escrituras? Vuelve a leer la palabra. Volvamos a buscar a Dios. Volvamos a leer. Esta es la palabra profética más segura. Volvamos a nuestro primer amor. Segundo punto. Preparación. Tercer punto. Y con este voy cerrando. Del mensaje de Cristo viene. De los efectos del mensaje de Cristo viene. La esperanza. Qué lindo. La esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que Él nos dijo que venía. Y voy a buscarle por aquí la palabra del Señor. Voy a buscarle la palabra del Señor por aquí. En el libro de Corintios. En el libro de primera de Corintios. Se la voy a buscar por aquí. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi alma te adora. Por lo tanto, si tú no tienes esperanza. Quiero decirte que uno de los efectos del mensaje de Cristo viene es que nos llena de esperanza. De saber que no sufriremos para siempre. De saber que no siempre estaremos enfermos. De saber que pronto todo acabará. Y estaré con Él. Y tendré un cuerpo glorificado. Porque en un momento. En un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Para estar con el Señor juntamente. En las nubes. Para siempre. Mira lo que dice la palabra. Hoy yo quiero animarte. Hoy el Señor quiere depositar esta palabra. Como una esperanza. Para que tu vida se llene de esperanza. Pronto se acabarán nuestras lágrimas. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Pronto se acabarán nuestras lágrimas. Pronto cesará el dolor. Y ya no habrá llanto. Y ya no habrá dolor. ¡Aleluya! Vaya, vaya, vaya llenándose. La palabra nos llena de esperanza. El mensaje de Cristo viene. Me llena de una esperanza. Me llena de una fortaleza nueva para saber que Él viene. Mire la palabra lo que nos dice. Esta palabra vino con una unción profética poderosa. Mire lo que dice la palabra. En primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor de ellos, por el mayor de ellos, es el amor. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Romanos. En el libro de Romanos que yo leí en esta mañana. Una porción preciosa. Una porción preciosa, dice la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 5, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, cuando yo escucho el mensaje de Cristo viene. Es un mensaje que produce esperanza. Oh, gloria a Dios. Habrá una vida más para Cristo. Ya hubieron dos vidas que dijeron, me arrepiento. Que entraron y se posicionaron. Posicionaron para ver la mano de Dios. Dos vidas que se posicionaron para ver la gloria de Dios en su vida. ¿Serás tú también? ¿Serás tú también que te quieres posicionar hoy para ver la gloria de Dios? ¿Seré yo también que me quiero posicionar hoy para ver la gloria de Dios? ¿Serás tú? ¿Será este tu caso que te quieres posicionar para ver el poder de Dios en tu vida obrando? ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Serás tú en esta hora que quieres posicionarte para ver la gloria de Dios? Dice la palabra. Le quiero buscar ese versículo. En Efesios 1.3. Mire lo que dice. ¡Aleluya! Cuánto se sienten con una sonrisa. El amado viene. Cristo viene. Cristo viene ya. Jesús viene. Ya. Es tiempo. Ya no perdamos el tiempo. ¡Oh, gloria a Dios! Siento. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, Dios mío! Pronto sonará la trompeta. Escapa por tu vida. Escapa por tu familia. Escapa por los tuyos. Preparémonos. Arrepintámonos de corazón. Ya no vivas una vida lejos de Dios. ¡Arrepiéntete! Mi alma te alaba. ¡Oh, gloria a Dios! Siento una unción fresca. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios mío. Siento el poder de Dios. ¡Ay, mi alma te alaba, Dios mío! Padre, yo sé que tu mano se está moviendo. En el nombre de Jesús. Ahí. Que caiga tu unción. Que caiga tu mano sobre tu pueblo que está ahí. A la expectativa. Viendo este mensaje ahí conmigo. Escuchando esta palabra. Recibe más de Dios. Recibe más de Dios. Dios te da más. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en esta hora. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. De Nazaret. Hecho está por su palabra. Recibe sanidad de Dios. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu espíritu. Recibe alivio a toda herida que pueda haber en tu espíritu, en tu alma. Recibe sanidad de Dios. Dios cicatriza y venda tus heridas. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios para siempre. Ay, Dios mío. Se siente algo poderoso de Dios en esta hora. Ay, Dios de la gloria. Ya, ya, ya. Ya él viene. Ya él viene. Ya él viene. Erguíos y levantá vuestra cabeza. La palabra dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Lo que estamos viendo en esta hora. Levantemos nuestra cabeza. Es tiempo. No es tiempo de estar cabizbajo. Es tiempo de mirar hacia arriba. Porque pronto, como al ángel, los ángeles dijeron. Veremos el cielo que se abre. Y al deseado de las naciones que viene en una nube. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Mire la palabra que dice. Wow, esto está aquí. Esto está sabroso. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Sí, puede compartirlo. Comparte este video. Comparte que hay una unción profética que está. Que está arropando vida. Hay una unción profética que está cayendo sobre vidas ahí. Oh, gloria a Dios. Recibe fuerzas nuevas de Dios. Ay, Dios mío. Espíritu Santo y fuego en esta hora. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego que quema. Ahí está el fuego que fortalece. Ahí está el fuego que purifica nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe más. Recibe más. Recibe más. Oh, gloria a Dios. Los efectos del mensaje. Yo creo que hay vidas ahí que el mensaje de Cristo viene. Está surtiendo efectos. Yo creo que hay vidas ahí que dice. Este mensaje está surtiendo el efecto. Por el cual fue enviado. Porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. El, ay, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Hace el trabajo por el cual fue enviada. Dice la palabra del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Oh, gloria a Dios. Santo, recibe ese milagro. Patricia Leme, para quedar embarazada. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que sea fertilizada. En el nombre de Jesús. Y la mano de Dios se revele sobre tu vida. Y reciba ese milagro que esperas. Aleluya. Hecho está en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales con Cristo. Y dice la palabra que nos escogió. Que según su gran misericordia. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice la palabra del Señor. Qué lindo es el Señor. Así dice la palabra del Señor. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3.9. Mire, se lo voy a buscar por aquí. Oh, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Cristo. Hay una unción fresca que se está moviendo. Amén. Pido oración por sanidad. Por mi hija Lisbeth. Román. Sanidad de su corazón. Padre. Ahí enviamos Yolanda a Claudio. Enviamos esta unción profética que arrope a Lisbeth. De acuerdo a tu voluntad, Padre de la gloria. Oramos por su libertad. Por su sanidad. Y que tú la restaures. Que tú la levantes. Y que tú traigas tu gracia salvadora y sanadora a esta casa. A esta familia. En totalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire lo que dice. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice aquí. Aleluya. Mire lo que dice en Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tercer efecto de escuchar el mensaje. Cristo viene. Primero arrepentimiento. Segundo preparación. Estar preparado. Y tercero esperanza. Una esperanza viva que nadie te puede quitar. Una esperanza viva que nada nos puede quitar. Él prometió que Él viene y esa es mi esperanza. Que Él me va a sacar. Que Él nos va a sacar. Y que Él nos va a rescatar pronto. Y Él vendrá a buscarnos a los que le esperamos. Y a los que hemos creído. Y a los que este mensaje ha tenido el efecto de la palabra. Y han permitido que la palabra profética penetre en su corazón. Y penetre en su vida. Por lo tanto en esta hermosa hora habrá una vida más para Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Oh gloria a Dios Padre mío. Gracias Padre. Gracias Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta los huesos. Penetra Señor. Hasta partir el alma. Las coyunturas Señor amado. Y yo te doy gracias Señor por esta palabra. Dios mío. Yo oro una vez más. Por cada petición Dios mío. Señor por cada vida. Señor que está ahí en la sintonía. Y que está esperando algo de ti Padre mío. Yo sé que esta palabra nos posiciona para ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Y oro con fe creyendo. Como me dice tu palabra. Todo lo que oremos. Creyendo que será hecho. Os vendrá. Lo recibimos Dios mío. Y bajo esta unción profética. Padre de la gloria. Yo clamo por cada vida. Que reciba un milagro de Dios. Clamo por cada vida ahí. Que pone ahí. Oh gloria a Dios. Dios mío. Yo siento algo especial de Dios. Ana Cristina Martínez. En el nombre de Jesús Padre. Que cada vida que esté ahí. Tu mano se revele sobre ello. Conforme a tu propósito en Cristo Jesús. Y tu perfecta voluntad Dios amado. En el nombre de Jesús. Él prometió que Él viene. Él prometió que Él viene. Y yo le estoy esperando. Y este mensaje. Tiene ese efecto. Gloria al nombre de Jesús. Ahí está. Declárelo. Vamos. Métase en las aguas. Ahí está. Ahí está. Declárelo por su boca. Y dile. Padre. Aleluya. Recibo tu palabra. Recibo tu bendición. Recibo. Y oro. Padre mío. Aproveche tu unción que está cayendo. Aproveche este aceite que está cayendo. Aproveche el fuego que está fluyendo. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está el fuego. El fuego está flameando. El fuego está fluyendo. El fuego está encendido. Y nadie lo podrá apagar. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido. Y nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Vamos. Aleluya. Vamos. Dígalo ahí conmigo. En el altar de Dios. El fuego está encendido. El altar en nuestro corazón. Vamos. Dígale al Señor ahí. Padre. Dios mío. Siento que vidas que se atreven ahí. Van a recibir un fuego especial. Aleluya. Que se va a activar en tu vida. Vamos. Cántasela al Señor. Y dile. Padre. Lléname de tu fuego. Lléname de tu presencia. Lléname Espíritu Santo. Vamos. Ahí. Dígaselo. En la medida que usted lo pueda hacer por su boca. Dígale. Padre. Lléname de la unción profética que está cayendo. Lléname de esta unción de tu palabra. Oh, gloria a Dios para siempre. Los recibo. Los recibo. Los recibo. Los recibo. En el altar de Dios. Hay una unción. Aquí. Cayendo sobre mí. Llenándome. Saciando mi ser. Es que mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Saciándome. Oh, gloria a Dios. Llenando mi ser. Aleluya. Oh, mi vida nunca más será igual. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Se mueve. Se mueve con poder. Se mueve con poder. En el altar de Dios el fuego está encendido. Y nadie lo podrá pagar. Nadie lo podrá pagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar. Oh, dígaselo. Oh, gloria a Dios. Dígaselo ahí. Nadie lo podrá pagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. La llama de Él está ardiendo. La fe está ardiendo en mi espíritu. Oh, gloria a Dios. Dígaselo. Dígaselo al Señor. Padre. Yo recibo mi milagro en esta hora. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo el milagro sobre mis hijos. Yo recibo el milagro sobre mi casa, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Aprovecha. Aprovechemos esta unción que está cayendo. Aprovechemos esta unción profética que está afluyendo del trono de la gracia. Hay una gracia que se está manifestando. Hay una gracia que está abrazando familia. Hay una gracia que está llegando hogares a las naciones, al norte. Aleluya. Centroamérica, Latinoamérica, América del Sur. Aleluya. Oceanía, las Antillas, las islas. Oh, gloria a Dios. Estados Unidos. Oh, gloria al nombre. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Recibe aceite. Está cayendo aceite de lo alto. Que está llenándonos tu lámpara. Hay un aceite que está llenando nuestras lámparas. Que está cayendo. Y quiere llenar el Dios con nuestra reserva. Quiere llenar nuestra reserva. El Señor está llenando nuestra reserva. Oh, gloria a Dios. Mire, se prendió la candela. Son las siete. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre recibe más de Dios. Recibe ahí. Dios llena tu lámpara con aceite fresco. Se va. Se va el cansancio espiritual. Y Dios te da fuerzas nuevas para que sigas peleando. Para que sigas luchando. Para que sigamos hacia adelante. Para que sigamos marchando y mirando a Cristo. Mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios para siempre. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo se pasea en esta hora. De una forma especial. Te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Ahí está. Dios está aquí. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Ahí está. Estamos recibiendo una llenura fresca de Dios. Una llenura fresca. Que este mensaje ha tenido el efecto. Quiero orar por las vidas que dicen yo quiero a Cristo. Quiero orar por las vidas que dicen yo. Este mensaje era para mí. Me arrepiento. Hubieron dos vidas que dijeron yo me arrepiento. Solamente tienes que decirle al Señor Jesucristo. Decirle. Señor Jesús. He oído esta palabra. Y vengo con un corazón arrepentido delante de ti. Y te pido que me perdones todos mis pecados. Aleluya. Siento que mientras usted se atreve conmigo y va ahí conmigo en comunión con Dios primeramente. Y luego aquí nosotros ahí relacionándonos. Y va en comunión ahí juntamente conmigo. Y le dice Señor perdona todos mis pecados. Usted va a sentir ahí el perdón de Dios inmediato. Oh gloria a Dios. Ay Dios mío. Gloria al Señor. Aleluya. Hay un perdón de Dios ahí. Hay un perdón de Dios. Ahí tú lo vas a sentir. Ahí el perdón de Dios. Dios que no tienes nada de qué temer porque Él te perdonó. Él te perdonó y recibió tu arrepentimiento. Recibió nuestro arrepentimiento. A los que hemos escuchado esta palabra y ha tenido el efecto. Dios nos perdonó ya. Dios te perdonó. Me perdonó a mí también ya. Oh gloria a Dios. Alguien que lo alabe Dios por los... Aleluya. Ay Dios mío. Dios te perdonó ya. Oh gloria a Dios. Nadie te puede acusar. Ni el hombre. Ni la circunstancia. Nadie te puede señalar. Ya Dios te perdonó. Me perdonó a mí. Y si Él lo dijo. ¿Quién es quién? Para equivocarlo. O para obstruir esa misericordia de Dios. Por eso en esta hora. Qué lindo es el Señor. Que Dios trae esta palabra. Ya voy cerrando. Ya voy cerrando esta transmisión. Pero cerramos orando por esas vidas. Y dígale al Padre ahí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo sé que esta unción que ha estado fluyendo. Pero dígalo con sus labios. Lléname del Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir en obediencia. Y que el mensaje de Cristo viene. Tenga el efecto en mi espíritu y en mi vida. Que debe tener. Primero arrepentimiento. Luego preparación. Y luego esperanza. Padre que la esperanza de saber que tú vienes. Nazca en cada corazón. De cada vida Señor que está. Y ahí está. Elías Flor está declarando. Fuera toda depresión. Me uno a tu petición. Fuera toda depresión. En el nombre de Jesús. Se libre en esta misma hora. ¡Guau! El perdón de Dios te hace libre. El perdón de Dios nos liberta. El perdón de Dios rompe las cadenas en esta hora. ¡Oh, gloria a Dios! La misericordia del Señor rompe toda cadena y toda limitación. Y todos los que nos querían robar la paz y la bendición que Dios tiene para nosotros. Y te damos gracias por esta unción, Espíritu Santo. ¡Aleluya! Solo démosle gloria a Él. En el nombre de Jesús Padre. Gracias por este mensaje que ha sido predicado. Gracias por esta palabra sabrosa, Padre, que hemos disfrutado. Y porque tu bendición la hemos recibido en el nombre de Jesús Padre. Ayuda a cada vida ahí que dijo me arrepiento. Recibo a Cristo. Vuelvo al primer amor. Vuelvo a buscar a Dios como lo solía buscar. O vuelvo otra vez, Señor amado, a renovar mis votos. Y vuelvo otra vez a acercarme más a Dios. Bendícele, Padre, a cada vida que ha escuchado esta palabra. Y yo sé que tú las deben decir. Yo sé que tus manos se han de revelar. Y yo sé que tú has de hacer maravillas. Por medio de la fe estamos seguros y lo creemos hecho, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está. Ahí está. Eres libre. Eres libre. Eres libre, Ramona. Qué lindo que el Señor ahí está trayendo libertad. Qué lindo que a través de esta palabra Dios te abraza. El Padre te abraza. Y te perdona. Y nos perdona. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Elvira Holland. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga. En el nombre de Jesús. Así que los veo el próximo viernes. Si así Dios lo permite, estaré otra vez aquí. Si así nuestro divino creador lo permite, entre seis de la tarde a siete de la noche, estaré aquí llevándole una palabra del corazón de Dios para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Y recuerde siempre testificar y darle la gloria a Dios de lo que Dios hace en su vida. Hoy hemos recibido aquí una unción fresca, profética de parte de Dios. Y yo sé que Dios hará cosas grandes en su vida y en su familia. Si así hemos creído de todo corazón. Dios le bendiga en esta hermosa hora. Y que la paz de Dios sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, hermanos y amigos, que Jesús viene ya.